Centro de Atención al Adolescente tendrá una plática educativa sobre sexualidad y género. La directora, Hilda Estrada Sumaya, invita a padres de familia y adolescentes a acudir. Así es, tenemos una conferencia con la sexóloga Beatriz. Va a ser el viernes 5 a las 6 de la tarde, es sexualidad y género. Esto está abierto al público, estamos invitando a los padres de familia, así como a nuestros adolescentes, para que tengan un mejor contexto sobre este tema. ¿Ningún costo? Ningún costo, es totalmente gratuito. ¿Qué se requiere para venir? Pues no, nada más asistir el viernes 5 de julio a las 6 de la tarde, que vamos a estar, como quiera, al pendiente, es en cuestión de nuestra página, ahí lo vamos a publicar para poderles confirmar que vengan con su asistencia. ¿Habrá alguna ronda de prevención? No sé cómo lo maneje ella, pero yo pienso que sí, porque ella sabe que nosotros trabajamos con los adolescentes, entonces queremos que sea interactivo, que ellos también puedan participar, que pues quiten dudas y cosas que ellos tienen acerca de lo de género, que es lo más que queremos, que todo. ¿Se viene el papá, tiene que venir el hijo o puede venir el hijo? No necesariamente, sí quisiera que incluiera a los papás, porque es con los que nosotros trabajamos aquí con los adolescentes, a veces los papás como que un poquito se nos escabullen, ¿verdad? Por ahí, pero sí quisiera que ellos vinieran personalmente, los padres de familia, pero son bienvenidos todos, cualquier persona, puedes asistir. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.